El gobierno de Oaxaca, junto con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciaron la mesa de redacción para la Ley Estatal de Educación, con la cual pretenden adaptar las leyes locales con la Reforma Educativa. Las autoridades estatales negaron que se trate de una ley que suplante a la Reforma Educativa. Sin embargo, la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal contra el gobierno de Oaxaca continúa su curso legal. A diferencia de otras entidades de la República, Oaxaca optó por un acuerdo político con la Sección 22. Oaxaca estuvo en falta por no haber presentado una actualización de su propia ley estatal en el marco de la Reforma en materia educativa que a nivel federal se aprobó el año pasado. No obstante ello, platicando con la Junta de Coordinación Política del Congreso, apostamos a este ejercicio de participación democrática que sin duda debe de llegar a un buen puerto. Con el respaldo de los tres poderes del Estado se redactará una ley que contemple la información que recabó el Magisterio en toda la entidad a través de sus 38 foros de consulta. Como parte integrante de esta comisión, hemos iniciado la redacción de una propuesta de anteproyecto de ley de educación para el Estado de Oaxaca, misma que estará delimitada en el ámbito educativo con alta carga de premisas pedagógicas. El compromiso en conjunto es que esta nueva ley se tenga lista y aprobada antes del inicio del próximo ciclo escolar. Profesor, vamos a iniciar la ruta de la concepción de una ley que mejor contenga al pueblo de Oaxaca, que beneficie a la niñez, que beneficie a los padres de familia, que beneficie a los maestros y que beneficie a la sociedad. A pesar de las atenciones del gobierno del Estado hacia la sección 22, la posibilidad de un paro de actividades docentes permanece latente. Para Diario Marca Rubén Cruz.